NXT 13 de noviembre de 2019 análisis picante El show comenzaba con la lucha por el campeonato crucero Laio Rush defendía su título ante Ángel Garza Un combate bastante bueno, decente La verdad que hubo mucha acción de principio a fin Esperaba una lucha dinámica, rápida y eso nos dieron Mi momento favorito fue cuando Ángel Garza le hizo esa drug kick a la nuca a Laio Rush Se vio devastadora, fue tremenda Sin duda es un digno combate para este NXT Para mi marca favorita Y si empezamos así todo pintaba mejor para lo que seguía de la programación El final lo único que no me gustó Fue que cuando Laio Rush se llevó la victoria Ángel Garza como que tenía una pierna en las cuerdas Y luego la levantó a propósito Para que Laio Rush gane la victoria porque seguía tenía que ganar Así que fue un final medio raro Se vio muy trucho eso Pero bueno, retiene el campeón crucero Después de eso vimos que a las afueras del Full Side Studio Estaban Rhea Ripley y Tegan Nox hechas mierda ¿Qué pensás cuando ves a ellas dos hechas bosta? Y lo primero que se me viene a la mente es que Dakota Kay en venganza Se las recontra violó Pero quien sabe por ahí simplemente es solo para despistar Shia Lee iba a enfrentar a Aliyah en una lucha mano a mano Vanessa Bourne ahí acompañando Qué culazo que tiene la Vanessa La que no deja chota con cabeza Cómo me encanta esa Vanessa Bourne físicamente, loco ¿Qué tengo que hacer para conseguirla? La lucha de mierda entre Aliyah y Shia Lee fue una puta cagada Qué combate lleno de boches Qué vergüenza para la visión femenina NXT Shia Lee pensé que ahora que no es el episodio premier de NXT Al menos iba a estar más tranquila, ¿no? Pero sigue nerviosa, Aliyah sigue siendo un desastre Y el final Shia Lee le mete una patada en el hocico a Aliyah Una patada real que terminó Aliyah sangrando la boca Accidentada la lucha hasta el final, una cagada total Llega Finn Balor para decir Me pelan la verga todos otra vez Una semana más que Finn Balor Menciona el hecho de que todo el mundo Le despliega su aparato reproductor masculino Pero Matt Riddle iba a aparecer para atacar a Finn Balor Y Finn Balor iba a salir corriendo del lugar Sin embargo Matt Riddle iba a quedar solo Para que la Undisputed era Lleguen como hienas a devorarse al Bro Pero el Bro no iba a estar solo Porque Tomás Uchampa llegaba como Capitán Salva Putas Y también Kid Lee Así se igualaban las fuerzas De ahí también se iba a pactar una lucha Entre Kid Lee vs Roderick Strong mano a mano El combate estuvo bueno Me gustó por lo menos lo que duró Kid Lee cada día me fascina más Creo que también podría funcionar un Kid Lee como Gil Porque tiene toda la pinta de poder llegar a ser Un verdadero Kimping Imaginate un personaje estilo Kimping Con Kid Lee siendo el villano Además de ser excelente en el ring Actualmente el mejor powerhouse de toda la compañía Después de una lucha bastante decente La victoria fue para Kid Lee por conteo de 3 En el medio de la lucha también se estaban dando a madrazos Matt Riddle, La Undisputed era Champa, también estaba Finn Balor por ahí Sin embargo la lucha terminó limpiamente Y ni bien se dio la victoria a Kid Lee Que me parece bien que le haya ganado a Roderick Strong Que a pesar de que es el campeón norteamericano No creo que iba a ser creíble O no era bueno que Kid Lee pierda Se me hace que Lee es un personaje muy fuerte ahora mismo Si bramaron un caos total Después del combate Atacaría toda la Undisputed era a Kid Lee Pero también llegaría en auxilio Dominik Dijakovic Y parece que de esa forma Iban a tener su cuarto integrante Para la War Games Dominik Dijakovic se unía Al equipo de Champa, Lee y Riddle Pero que iba a pasar después Nos confirmaban que Matt Riddle está afuera Porque Matt Riddle va a tener una lucha individual Con Finn Balor, mano a mano Así que aún al equipo de los buenitos Le sigue faltando una pata Ahora son Dijakovic, Kid Lee y Tommaso Champa Otra vez a las afueras del Full 6 Studios Las bultas de UFC Jessamine Duck y Marina Zafir Junto también a Candice LeRae Están hechas bostas Lo de las bultas de UFC ya me confundió Pero también creía que tenía que ver con Bailey Lo de Candice LeRae Lo atribuyo más a Dakota Kay Pero no lo sé Isaiah Scott iba a enfrentar a Bronson Reed Un lindo combate para pasar el tiempo Para pasar el rato Sin embargo le estoy perdonando Estas luchas así por nada Hasta que llegue la War Games Pero después de la War Games Creo que ya es momento De decidir que van a hacer Con Isaiah Scott y con Bronson Reed Que rumbo le van a dar Que personaje van a tener Están del lado del bien o del mal Kill o Face Ya es momento No deben abusar demasiado Estos combates Que simplemente son para rellenar A pesar de que sean buenos El ganador fue Isaiah Scott Y después al final Se dieron la mano En señal de respeto Pete Dunne vs Killian Dane Una lucha que no se iba a dar Porque Damian Priest Iba a aparecer para atacar de la nada a Dane Y apenas llegaba Y ya estaban lloviendo putazos Se empezaron a agarrar entre todos Y lo mejor de todo esto Que en el caos Que se dio entre ellos tres Y la seguridad Y todo eso El que mejor quedó parado Fue Damian Priest Se ve que me escucharon Y le están dando Un poco de credibilidad A Damian Priest Que parecía un personaje Que como dije Iban a hacer algo bueno con él Y estaba genial Que hagan algo bueno con él Pero lo hicieron ver Como un puto jover de mierda Y ahora recién Se están acordando De darle credibilidad A Damian Priest No solo con luchas buenas Se da credibilidad a un personaje Sino también Haciendo que se vea fuerte Se vea dominante Y se vea serio Así que bueno Vamos a ver como siguen con esto El Mae Ben iba a hacer Esta ladder match Donde la ganadora Iba a tener la ventaja Para su equipo en Wargames Yoshirai vs Miha Jim Un excelente Mae Ben Una muy buena lucha femenina Y ya lo sabía Porque está Yoshirai Miha Jim no es mala Pero es una luchadora De medio pelo Realmente de medio pelo Que ni siquiera la contrataría Pero Yoshirai Estuvo para realzar Todos los puntos buenos Que tiene Miha Jim Así que fue un combate Muy digno de ver Un genial Mae Ben Muy disfrutable En esta lucha Tenían que descolgar Un maletín que decía NXT Y eso hizo que me ilusione Con una posible Money in the Bank Para NXT En algún momento Eso sería genial Como dije Lucha buena Que tienen que verla Si o si Para saber Que realmente quiero yo En una edición femenina Como se debe tomar Una lucha femenina Con seriedad Porque acá me llegan Un montón de putitos De mierda Resentidos Capitanes Salvaputas Diciendo Hay más respeto Por las mujeres Tenés que darle crédito A la edición femenina No todos son culo No todos son teta ¿Sabes por qué Yo menciono culo y teta Cuando se trata Del rostro principal? Porque es lo único Interesante que tienen Para dar No dan buena lucha Son malas Dan asco Y el hecho Que sean mujeres No significa Que tengas que callarte Y decir que las luchas Son una mierda Y esto no se trata De faltarle respeto A nadie En el game Misógino En la puta madre No se trata De decir la verdad Cuando las luchas Son una mierda Son una mierda Sean de hombres Sean de mujeres O sean de Putos extraterrestres Lo que sorprende acá Fue que Dakota K Vino a ayudar A Miyajin Para que gane El maletín Atacando en parte A Yoshirai Pero después vino La campeona Del Reino Unido Kylie Rae La campeona Iba a atacar A Dakota Kaiosama Y también a Miyajin Dijando el camino libre Para que Yoshirai Se lleve ese maletín Así que yo creo Que ahora La campeona Del título femenino De NXT UK Se va a unir A la War Games Así que vamos a tener En ese equipo A Shaina Pretzel Yoshirai Kylie Rae Y Bianca Belair Conformado totalmente Yo pensé que se iba a unir Dakota Kaiosama Aunque no todo está dicho Shaina Pretzel Iba a ser atacada Por Bayley Que aparentemente Fue la responsable De deshacer A las multas De UFC Ahora Sobre el ataque A Candice Ray Y a Rhea Replay Junto con Tegan Nox No sé si fue obra de Bayley Sería interesante Que en el episodio de NXT De la semana que viene Saquen una especie de video O una charla Entre Bayley Y Dakota Kaiosama Quizás con Bayley Tratando de convencer A Dakota Kai Que la ayude A encargarse De las féminas Tendría mucho sentido Porque no creo que Bayley Se haga mierda A todo ese puto roster O sea Ni que fuera Hitman Que de la nada Con su sigilo Empezó a atacar Una por una Y le fue cortando El cuello No Fue un NXT Bastante decente No fue perfecto Pero creo que cumplió Así que la nota Para este show Semanal de NXT Es un 7 Aún falta una semana Más para la War Games Así que creo que El episodio de NXT De la próxima semana Va a estar muy Pero muy interesante Ese sí que no me lo quiero perder Porque hay muchas situaciones Que hay que cerrar Antes del Takeover War Games Así que se viene Un show Muy interesante Espero no se lo pierdan Ya sabéis que Las mejores noticias Las encontrás En Planeta Wrestling Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme En todas mis redes sociales Yo soy Arjadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa